El pasado viernes se presentó en la sede de la Amán Comunidad de Municipios del Campo de Gibraltar el libro Luz de la Mañana de la autora Blanca Romero. Asistió numeroso público sensibilizado y comprometido con la lucha contra el cáncer de mama. Las experiencias personales presentes en este libro de relatos autobiográficos de mujeres que han padecido cáncer de mama fueron esbozadas tanto por la autora del mismo como por Inés Carreño, expaciente de cáncer de mama. Posteriormente tomaron la palabra los doctores Eva Contreras y José María Mata que realzaron la importancia de la comunicación con el paciente ante el diagnóstico y durante el tratamiento así como el papel del facultativo en el acompañamiento del paciente durante el transcurso de la enfermedad y la necesaria y valiosa positividad que deben estar siempre presentes. La Gala Municipal del Día Mundial de la Danza que se conmemoró el sábado fue el momento elegido para recordar a una de las mayores defensoras de este arte en la ciudad como era Lola Manteca. El alcalde José Ignacio Landaluce entregó una figura al estudio de danza Adayo del que fue fundadora, directora y profesora durante más de dos décadas. La imagen de una bailarina con una especial dedicatoria a Lola Manteca fue recogido por su actual directora y con quien compartió tantos años de dedicación a esta profesión, como es Ana Rosa Ruiz. El evento, que se celebró en el Teatro Municipal Florida, contó con las actuaciones de los alumnos de la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro, José María Sánchez Verdú y del propio estudio de danza Adayo. Un grupo de usuarios del centro que la Asociación Asansul tiene en Algeciras ha visitado la Casa Consistorial, acompañado por sus cuidadores para conocer tanto la historia del Salón de Plenos como el funcionamiento de la institución municipal. Fueron atendidos por el personal de turismo que les informó sobre los grandes acontecimientos que se han desarrollado en estas dependencias, así como aspectos relativos a la celebración de las sesiones plenarias. Esta actividad se enmarca dentro del programa de visitas que Turismo desarrolla con todos los colectivos sociales y entidades que así lo solicitan. El Ayuntamiento de Algeciras, a través de la Delegación de Parques y Jardines, en colaboración con la empresa Dos Puntos, propietaria del Centro Comercial Puerta Europa, está llevando a cabo trabajos para mejorar las zonas ajardinadas del entorno del centro y más, concretamente, la rotonda que da acceso al mismo y en la parte trasera del edificio. Los trabajos tienen un coste de 9.500 euros que se abonarán al 50% entre el consistorio y la empresa. Los trabajos en la rotonda van a consistir en el desbroce y limpieza integral, aportación de tierra, implantación de la red de riego y plantación de césped. En cuanto a la trasera del Centro Comercial, también se limpiará y desbrozará y se instalará en los próximos días un cerramiento con una valla tipo Hércules para evitar actos vandálicos. Tales actuaciones serán a cargo del Centro Comercial Puerta Europa. El Ayuntamiento asumirá, a través de parques y jardines, la plantación de esos espacios con diversas especies para el embellecimiento de la zona y se ocupará del mantenimiento posterior. La Delegación Municipal de Turismo y el Grupo Senderista Algecireño Camino Eijara organizan de manera conjunta la ya tradicional caminata saludable que se va a desarrollar por el sendero del Río de la Miel el próximo 7 de mayo. Con esta jornada rural se pretende dar a conocer y promocionar uno de los espacios naturales e históricos más emblemáticos de nuestro término municipal, a la vez que promover hábitos de vida saludable y ecológico, según ha detallado la Delegada de Turismo Susana Pérez. El Centro Comercial Carrefour, entidad colaboradora del evento, va a distribuir un desayuno a los participantes al inicio de la caminata. Se ha establecido como punto de encuentro el principio del sendero señalizado junto a la Asociación de Vecinos del Cobre a las 9 y media de la mañana.